Informe especial. Noticias económicas de Estados Unidos y del mundo. China, Putin, Lordstown, banqueros centrales y cinco claves en Wall Street. Amigos. El primer ministro chino, Li Qiang, promete que el crecimiento económico de su país repuntará en el segundo trimestre, mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, intenta recuperar el control de una situación tensa. Lordstown se declara en quiebra y los principales banqueros centrales se reúnen en Portugal. Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este martes, 27 de junio, en los mercados financieros. 1. China cumplirá su objetivo de crecimiento para 2023, Li. El crecimiento económico de China será mayor en el segundo trimestre que en el primero y se espera que alcance el objetivo de crecimiento económico anual fijado en torno al 5%, según ha dicho este martes el primer ministro Li Qiang, prometiendo más estímulos para lograr este objetivo. Pondremos en marcha más medidas prácticas y eficaces para ampliar el potencial de la demanda interna, activar la vitalidad del mercado, promover el desarrollo coordinado y fomentar una apertura de alto nivel al exterior, decía Li en el Foro Económico Mundial celebrado este martes en Tianjin. El PIB chino creció un 4,5% interanual en los tres primeros meses del año, pero el impulso se ha desvanecido bruscamente desde entonces, lo que ha llevado a muchos de los bancos principales a rebajar sus estimaciones de crecimiento. El lunes, SIP Global se unió a la multitud, rebajando su previsión de crecimiento económico de China hasta 5,2% en 2023, frente a las estimaciones anteriores del 5,5%, convirtiéndose en la primera agencia de calificación crediticia mundial en hacerlo este año. 2. Putin intenta recuperar el control. El presidente ruso, Vladimir Putin, trató de reafirmar su autoridad el lunes, afirmando en un discurso televisado que permitió que el motín del grupo de mercenarios Wagner se prolongara tanto tiempo para limitar la violencia. Desde el principio se tomaron medidas por orden directa mía para evitar un grave derramamiento de sangre, dijo Putin. El líder ruso también dijo que las tropas de Wagner que decidieran no unirse al ejército ruso podían marcharse a Bielorrusia o simplemente volver a casa. Sin embargo, no hizo comentarios sobre el destino del jefe del grupo, Jevgeni Prigozín, y es difícil que pueda permitirse el lujo de dejar en libertad a semejante amenaza a su posición. 3. Los futuros suben. Gran semana para los datos económicos. Los futuros estadounidenses apuntan a una apertura al alza este martes, recuperándose tras las recientes pérdidas, mientras los inversores aguardan la próxima ronda de datos económicos para obtener indicios sobre el estado de la economía estadounidense de cara a la reunión de julio de la Reserva Federal. A las 11 horas, CET, el contrato de futuros del S&P 500 se apunta a un alza de 20 puntos o un 0,1%. Los futuros del S&P 500 suben 8 puntos o un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 avanzan 50 puntos o un 0,4%. Los tres principales promedios bursátiles cayeron el lunes, con el Nasdaq Composite de Tecnológicas a la cabeza, con una caída de casi el 1,2%. Sin embargo, a pesar de estas pérdidas, tanto el S&P 500 como el Nasdaq van camino de cerrar junio con una subida de más del 3%, mientras que el Dow Jones de industriales está a punto de ganar casi un 2,5%. Estas ganancias mensuales se producen en un momento en el que la FARA ha hecho una pausa en las subidas de tipos este mes, aunque ha indicado que podría volver a subirlos este año si las perspectivas económicas así lo propicia. La publicación el viernes de la lectura del índice de precios del gasto en consumo personal de mayo, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, se considera clave, pero antes de eso, este martes se publicarán los últimos datos de venta de vivienda nueva, licencias de obra y pedidos de bienes duraderos. También se publicarán los resultados de Walgreens Nasdaq, WBA Boots Alliance y de Jeffries Financial Group. 4. Lordstown se declara en quiebra y demanda a Foxconn TW 2354. El fabricante estadounidense de camiones eléctricos Lordstown Motors se declaró en quiebra a primera hora del martes, al tiempo que anunciaba acciones legales contra la empresa taiwanesa Foxconn por su presunta falta de inversión de hasta 170 millones de dólares. Dado lo costoso que resulta fabricar vehículos eléctricos desde cero, Lordstown planeaba asociarse con Foxconn para que este enorme fabricante construyera los vehículos y Lordstown los vendiera. Foxconn había invertido algo más de 50 millones de dólares en Lordstown como parte del acuerdo, y actualmente posee una participación de aproximadamente el 8,4%. Sin embargo, Lordstown afirma que Foxconn no ha realizado las inversiones adicionales prometidas, lo que ha provocado que el fabricante de vehículos eléctricos se quede sin liquidez y tenga dificultades para aumentar la producción de sus camiones Endurance. Los pocos camiones que la compañía ha ensamblado estos últimos meses tuvieron costes de material considerablemente superiores a nuestro precio de venta, dijo el fabricante de vehículos eléctricos en una vista regulatoria de mayo. 5. Los responsables del BCE se reúnen en Portugal. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, sus colegas del Banco Central Europeo y el resto de la elite mundial de la banca central se han reunido esta semana en la localidad portuguesa de Sintre, la respuesta de la Eurozona al simposio económico anual de Jackson Hole. 6. La inflación será probablemente el tema central de debate, ya que esta semana se conocerán nuevos datos sobre la persistencia de los precios a ambos lados del Atlántico. 7. Otra subida de los tipos de interés por parte del BCE en julio está consolidada, tras haber elevado ya los costes de endeudamiento en 400 puntos básicos desde la reunión del año pasado en Sintre. 7. Gitte Goufinas, directora gerente adjunta del Fondo Monetario Internacional, declaró en su discurso de apertura de la conferencia del lunes que es muy posible que sean necesarias nuevas subidas. 8. La inflación está tardando demasiado en volver a su objetivo, afirma. Esto significa que los bancos centrales, incluido el BCE, deben seguir comprometidos en la lucha contra la inflación a pesar de los riesgos de un crecimiento económico más débil. 9. La garden se mostró de acuerdo, afirmando a primera hora del martes que la inflación de la zona euro es demasiado elevada y va a seguir siéndolo durante demasiado tiempo. ¡Gracias!